La casa imperfecta. Un maestro de construcción ya entrando en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse, ya que se las arreglaría de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleador dejara la compañía y le pidió como favor personal que le hiciera el último esfuerzo, construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el almagel terminó su trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. Esta es tu casa, querido amigo, dijo. Es un regalo para ti. Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera hecho totalmente distinta. Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando deberíamos de actuar y sin poner en esa actuación lo mejor de nosotros. Muchas veces ni siquiera hacemos nuestro mejor esfuerzo en el trabajo. Entonces de repente vemos la situación que hemos creado y descubrimos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho diferente. La conclusión es que debemos pensar como si estuviéramos construyendo nuestra casa cada día. Clavamos un clavo, levantamos una pared o edificamos un techo. Construir con sabiduría es la única regla que podemos refrescar en nuestra vida, nuestra existencia. Inclusive, si la vivimos solo por un día, ese día merece ser vivido con gracia y dignidad. La vida es como un proyecto de hágalo usted mismo. Su vida ahora es el resultado de sus actitudes y sus elecciones del pasado. Su vida de mañana será el resultado de sus actitudes y elecciones de hoy.